Se ha considerado Guatemala que ya no pertenece al conglomerado de países que están con un clúster cercano y que se puede continuar. Ya somos considerados realmente casos comunitarios, pero definitivamente seguimos al encontrar a un paciente, una persona que está positiva, continuamos haciendo el estudio epidemiológico y todos los contactos que él tiene. Así que el estudio sí continúa siendo el mismo en cuanto a ser un árbol de estudio hasta una cuarta generación, se podría decir así, de contactos de estas personas. Esto es lo que estamos haciendo todavía y continuaremos haciéndolo hasta que nosotros consideremos conveniente seguir el estudio epidemiológico completo.